Este proyecto de aquí a 2019 va a poder suministrar agua a más de 1.500.000 habitantes. Y el agua sobre esta bien es importante para tener una población sana, una población activa. Pero también el agua es importante para mantener un estado competitivo. Un estado que sea competitivo local, nacional e internacionalmente. Un estado que con agua a su vez también no nada más puede satisfacer necesidades de la población, sino a su vez también ser atractivo a las inversiones. Porque la atracción a las inversiones genera riqueza, genera empleo. Gracias. 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 Gracias.